Cambiando de tema y a propósito del combustible, siete personas han sido aprendidas en Potosí con sus respectivos camiones porque se les ha encontrado infragantes cargando en varias ocasiones diésel. Aproximadamente se habla de 100.000 litros que habrían cargado en forma ilegal. Ha procedido a la aprehensión de siete personas por los delitos tipificados en el Código Penal Boliviano, en el artículo 226 bis, por el almacenamiento, compra y comercialización ilegal, en este caso de diésel. ¿Te arrepientes esto? No, no, no me arrepiento porque yo estoy trabajando con eso. ¿No me arrepiento? ¿Y dónde descargabas todo eso? Pero no, no, yo no descargo, señor. Trabajo con eso. De igual manera, se ha procedido al secuestro de siete motorizados camiones que estaban siendo utilizados para esta actividad ilegal. El total del carguillo que habrían hecho en un caso, el señor Leóncio Fernández Porco, conductor del camión marca Volvo 1534 ENR, desde el mes de enero hasta la fecha ha cargado más de 42.000 litros de combustible. Entre estos siete vehículos, hasta la fecha, de enero a la fecha, han cargado más de 100.000 litros de diésel. Entonces, es un dato alarmante. Estos han sido sorprendidos de manera flagrante. Es de lamentar que mientras la población potosina hace filas y filas en los diferentes surtidores, perdiendo entre una, dos a tres horas, justamente los dueños de estos camiones, que son siete, pues prácticamente realizaban el carguillo de combustible reiteradamente. En las estaciones de servicio Ticaloma, estación de servicio Potosí y la estación de servicio Veracruz. De acuerdo al volumen de la repetitividad de estos vehículos, que los cinco estaban haciendo la repetitividad, estaríamos abasteciendo a cuatro estaciones de servicio, con ese volumen que ellos habían acumulado, presumiblemente en el 10. ¿Dónde llevas eso? ¿A qué lugar del campo? ¿A qué lugar del campo? ¿A qué lugar del campo?